Durante la edición número 50 de la Convención Halsa Salana, que se celebró en Alton, Inglaterra, el jefe supremo de la comunidad Amadía instó a los fieles a seguir los preceptos del Islam y reiteró su rechazo a la confrontación. Azrat Misra Masrut Amad advirtió que muchos supuestos musulmanes se dedican a destruir la paz y tratan de justificar su extremismo bajo las enseñanzas del Islam. Dirigentes religiosos coincidieron en que situaciones como la migración forzada y la integración fallida hacen que los jóvenes de muchos países asuman posiciones radicales y se unan a esos grupos. Azrat Mirza añadió que los niños y jóvenes musulmanes fungen como factor de consolidación en la comunidad Amadía y promueven su crecimiento. Con información e imágenes de Pablo Palomo, enviado Notimex.